¿Qué es la depresión? Si alguien despierta muy temprano en la mañana y no puede lograr conciliar el sueño después, está cursando una depresión. Lo contrario a la ansiedad, que generalmente la ansiedad es que no logra conciliar el sueño en la fase inicial. O una persona puede pasársela dormida por una parte de como 12 horas o 14 horas y sentir que no ha descansado porque está despertando y durmiendo, despertando y durmiendo. Entonces se siente muy cansada al día siguiente. Muy bien. Hace un momento mencionó la tristeza. ¿Hay alguna diferencia entre la tristeza y la depresión? ¿Qué es la tristeza? Es un estado de ánimo también, pero que generalmente se relaciona con algún factor. Muchas veces esta tristeza puede relacionarse por la pérdida de algo o de alguien. Entonces generalmente se piensa que es pasajera. Pero generalmente sí tiene mayor cantidad de tiempo, digamos seis meses, un año. Entonces ya estamos pensando que realmente es una depresión que hay que ser tratada. Entonces es pasajera la tristeza. ¿La depresión es permanente o es más bien un estado fijo? Sí, generalmente la tristeza es algo pasajero. Y la depresión pues ya estamos hablando de que generalmente son de dos semanas en adelante. Gracias. 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 Gracias.